saludos amigos de las redes yo soy marisolano y tú quién eres y te invitamos que el sábado 28 infarta esté con nosotros en un momento histórico un momento histórico en que estaremos en santiago de los caballeros en el club de choferes en la calle padre en las casas sábado 28 3 30 de la tarde de la protesta y la denuncia a la ruta y la acción política para virar la mesa cambiar este país y transformar la nación en la calle con dios pueblo y calle no queremos excusa no queremos excusa te esperamos el sábado a las 3 y 30 de santiago y vamos a tener una guagua allá en el nido tranquilo que sepan y que sepan que ahí vamos a decir claramente cuál es la ruta cómo lo vamos a lograr dónde vamos a llegar y para qué queremos llegar a esa meta se le acaba el combustible a las mafias y al que le duele la patria es decir este es tu movimiento en defensa de la patria dominicana hemos manejado más de cinco días a nivel nacional levantándonos a las cinco de la mañana llevando el mensaje a cada comunidad no de política propátria vamos a dios vámonos con dios 28 a las 3 30 este mes vamos ya con otro tema señores miren san juan de la maguana san juan de la maguana yo estuve allí allí antes de ayer por allá en san juan de la maguana para que ustedes vean cómo que está este país este país este país yo no sé si es que le están dando algún alguna agua especial o le están echando algo a algo a los plátanos oa el arroz oa la bichuela en donde existe algo que no está poniendo en contra de nuestra propia república dominicana señores hay una empresa que quiere explotar el oro de san juan de la maguana el granero del sur pero hay una disyuntiva qué eso afectaría el único río que sirve para los habitantes de san juan de la maguana de bebé agua potable y de regadillo de toda su tierra y es como dice el doctor roque para allá de en ese rojo de oro enterrado ahí y no quieran venir a matar del hambre al pueblo de san juan de la maguana y por consiguiente a parte de la población dominicana que comemos arroz el guandule todos los granos de esos que que se producen allá en san juan de la maguana pero adivinen qué hay un grupo de comunicadores de san juan de la maguana vendiéndole al pueblo de san juan de la maguana que eso no es nada que se va a hacer un estudio para saber verdaderamente cuál es la consecuencia cuál sería la consecuencia de la explotación del oro de san juan de la maguana y adivinen quién es que lo va a hacer quienes son los que siempre hacen esos estudios de ver si 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 es bueno o si es malo para la comunidad los mismos que están atrás de la explotación que ustedes creen que yo van a decir sí 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 ahí no hay problema que fue como le dije a un grupo de personas ayer san juan de la maguana que yo le dije porque habían unos habían par de personas que estaban hablando prácticamente a favor de la explotación del oro de san juan de la maguana el doctor roque paya le explicó que eso sería como sacar el oro para morirnos de hambre porque la tierra productiva de san juan de la maguana van a dejar de producir porque obvio es todo el mundo sabe que para para sacar oro se se usa un veneno muy mortal que yo no tengo el nombre ahora mismo que se anuro no sé algo así que eso es un veneno es un veneno y donde cae eso jamás vuelve a nacer ni siquiera una hierba y que van a pasar entonces cuando suceda eso que toda la tierra productiva de san juan de la maguana van a dejar de ser productiva pero adivinen que hay ciudadano de acuerdo a que la explotación de la mina hay en san juan de la maguana sea una realidad lo tienen señores con todos los medios de comunicación bombardeando lo que sí que sí que sí que sí que sí que eso no hace nada que vamos a ser rico y yo le pregunté a ellos yo le voy a hacer una pregunta cuántos millonarios del pueblo hay en costuí después que descubrieron la mina la rosario company allá en costuí y es la mina más grande del mundo a cielo abierto y hoy en día la miseria en costuí es cada día más grande que antes de que explotaran el que comenzara la explotación de la mina de después del pueblo nuevo costuí y eso mismo va a pasar en san juan de la maguana en construir la gente no se puede bañar en los ríos porque le sale una raquina y una vaina pero qué pasa que estos comerciantes que están en el gobierno se le importan venderle su alma al mismo diablo porque ellos lo que quieren es dinero así gracias marisol cianuro sea gracias 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 marito oígame para sacar el oro hay que meterle cianuro cianuro usted se recuerda que en la película de los de los alemanes siempre un oficial del ejército alemán tenía una pastillita de cianuro por si lo agarraban es decir si lo si lo agarraban preso se metió una vaina de esa y y y y y hasta mañana lo vimos entonces quieren envenenar las aguas del río san juan de todo el valle de san juan de la maguana a cambio de que si esa buena ahora mismo no hay empleo para la gente imagínense ustedes señores lo que pasaría entonces hay medios de comunicación en todo san juan haciéndome el juego porque están dando papeleta papeleta había mucho para que el pueblo entonces esto intenta buscar una reacción del pueblo y el pueblo no quiere salir ni en cámara óigame tú lo estás defendiendo y el pueblo no quiere salir ni en cámara dice por aquí gracias marisa dice para que mani este país se lo llevó el mismo pájaro malo si no nos ponemos a pensar en la patria y no en nuestro propio beneficio gracias gracias sinceramente gracias eso es lo que yo digo miren algo muy importante dice rico cazador san juan se jodió si se explota esa mina la mina está a unos kilómetros agua arriba de la presa qué sorpresa de agua que suple de agua a la región sur no es sólo san juan a su avaraoni y bauruco entonces vemos como hay gente vemos como hay gente que quieren un ejemplo decir si hay la explotación pero maldito estúpido no sé estúpido de que va a vivir tu familia es san juan de la maguana todavía hay gente que vive de su conozco de la siembra de su tierra que no ha emigrado a ninguna parte se ha quedado en su tierra con su con con su conozco entonces estos medios de comunicación viven bombardeando al pobre pueblo de san juan de la maguana por eso el doctor roque para allá se comprometió que si tiene que ir a allá mismo a la loma y meterse allá se va a meter a defender al pueblo de san juan de la maguana porque si los que están allá los políticos que están allá se le importa que a san juan de la maguana se lo se lo lleva el diablo entonces como dicen por ahí que hacemos dice uno para que tú eres gringo mira yo soy ciudadano americano no yo yo no yo nunca lo he negado yo lo he negado ahora con orgullo soy dominicano y creo sin duda alguna que el único tipo que tiene una doble ciudadanía y ha ido a la embajada americana aquí en república dominicana a protestar para que se respete coño tu país que tú no lo defiendes se llama manisolano quien ha ido a la onu a defender la república dominicana manisolano quien ha ido a la alcaldía de nueva yola a defender la república dominicana manisolano a defender la república dominicana manisolano a mí no me importa yo nací en república dominicana simple y llanamente y mi derecho yo tengo que defenderlo como dominicano que soy a mí no me importa no me importa dice así mismo dicen y bocina pagada por lo claro señores el dinero está en san juan de la maguana pagándole a todos a todos oigame hasta lo que tienen página qué qué son personas que tienen páginas en youtube e integra facebook le están pagando para que engañen al pueblo y que le digan al pueblo que eso no va a cenar la mentira del diablo mentira del diablo si san juan de la marcia el pueblo de san juan de la maguana permite eso que se preparen que se van a comer unos a los otros simple y llanamente dice por ahí así dice por aquí de apoyo desde florida hermano dice por aquí los políticos en su mayoría han vendido la patria pensando solo en su propio beneficio estoy de acuerdo contigo totalmente pero el pueblo más pendejo que el pueblo no dice nada no te estoy diciendo que nadie quiere hablar todo el mundo es un maldito miedo a no pero entonces contigo quieren ser guapo ellos contigo ellos quieren ser guapo porque obviamente contigo hay que hay que poner el ejemplo y así no es gracias robinson ayván de apoyo desde la florida si miren algo vuelvo y le digo nosotros vamos el 4 en el 4 del mes que viene vamos a hacerle una protesta a adriano espaya todo aquel que quiera un ejemplo colaborar para comprar los afiches y llevándolo de aquí de la república americana porque allí no hay nueva york eso muy caro y si queremos llevarnos 500 afiches para ponerlo allá bueno hay que comprarlo aquí llevándolo en maletas el que quiera colaborar que colabore simple y llanamente dice dice ahí ahí está metido el gato félix que debe comérselo lo que dice por rata claro le dice marisol 4 la la minería provoca un terrible impacto ambiental ambiental a mí ni señores el próximo 28 quiero que ustedes vean hay una actividad qué tiene tenemos el doctor roque para allá recate democrático quiero que tome que que vean esto y ruede en la voz lo esperamos todo el que quiera venir con nosotros será la presentación ya de los cuadros que tenemos a nivel nacional porque lo estamos haciendo en santiago porque queremos darle otra connotación a las cosas que se hacen porque solamente la gente piensa en el interior solamente piensa que la mayoría de gente las necesidades de la gente está solamente en la capital y se olvidan y se olvidan prácticamente de lo que son los pueblos principalmente del cibao el cibao que obviamente es la cuna de la agricultura en la república dominicana y el doctor roque para allá ha hecho esta convocatoria para el sábado 28 a las 3 de la tarde estaremos en santiago yo quiero que ustedes vean esto y a dónde va a ser y lo esperamos el que quiera y contáctese conmigo que le diremos de qué manera podrá participar está sufriendo no podemos esperar saludos amigos de las redes yo soy marisolano y tú quién eres jafael perso y te invitamos que el sábado 28 sin falta esté con nosotros en un momento histórico un momento histórico en que estaremos en santiago de los caballeros en el club de choferes en la calle para en las casas sábado 28 3 30 de la tarde de la protesta y la denuncia a la ruta y la acción política para ver a la mesa cambiar este país y transformar la nación en la calle con dios no queremos escuchar no queremos escuchar te esperamos el sábado a las 3 y 30 y en santiago y vamos a tener una guagua allá en el nido tranquilo que sepa y que sepa que ahí vamos a decir claramente cuál es la ruta cómo lo vamos a lograr dónde vamos a llegar y para qué queremos llegar a esa meta se le acaba el combustible a las marcas y al que le duele la patria este este es tu movimiento en defensa de la patria dominicana hemos manejado más de cinco días a nivel nacional levantándonos a las 5 de la mañana llevando el mensaje a cada comunidad no de política pro patria vamos con dios el 28 a las 3 30 este mes aquí le hago entrega de 200 firmas para el proyecto nuestro gracias estas son las primeras 200 aquí de la de la comunidad de esta comunidad excelente quien dijo que aquí no hay pueblo quien dijo que los dominicanos no estamos dispuestos y listos para para luchar por un mejor país gracias siempre adiós vamos para adelante y de rodillas sólo ante dios señores yo empecé a llegar a recorrer ayer esas son todas las firmas de la gente allí el pueblo dijo que quiere cambio y quiere democracia el pueblo lo dijo y si aquí se hace lo que el pueblo dice porque nosotros somos el partido del pueblo eso todo esa mala maña de los políticos no se va a acabar todo lo malo se va a crear porque nosotros escuchamos el pueblo nosotros somos del pueblo por eso fue que yo me asocié con roque porque es lo que tiene una visión que la que yo tengo de ayudar al país salud educación cero abuso los abusos laborales se van todos porque la gente te vota y no te queda en tu cuarto todo eso se va a ayudar a los bomberos ayuda humanitaria ayuda a esa madre soltera que no tienen a nadie un respaldo con hijos todo eso bueno ustedes señores pueden ver como 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 la juventud se está uniendo a este proyecto de de recate democrático cada día más gente nos da su apoyo en el próximo programa estaremos diciéndoles de la manera que usted puede agregarse como se dice firmar la petición para nuestro partido para nuestra organización con mira al 2028 hay que hacer las cosas diferentes mucha gente dicen a que no se lo van a dar porque no doctor roque espaya están dominicanos como cualquiera como cualquiera de cualquiera de uno de nosotros y nosotros si piden 50 mil firmas le vamos a llevar 300 mil firmas yo quisiera yo quisiera que poder enseñarle a ustedes la cantidad de personas que diariamente entran a a lo que es nuestro portal para llenar lo que es ok aquí lo tengo aquí lo tengo porque no quiero hablarle miren un ejemplo yo quisiera que si usted de lo que me están viendo verdad entre este link entre este link yo se lo voy a poner por aquí para que pueda firmar lo que es nuestra lo que exige la junta central electoral esto es recate nacional digo recate democrático punto com da au y usted trata de entrar ahí y llene esa 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 petición estoy un poco agripado por eso que estoy como un poquito medio distraído pero nada señores le doy la gracia por haber estado con nosotros en este su programa ya me ve si me queda algo más de que nosotros podemos a miren señores ustedes creen que puede ser posible que un senador un senador se declare con la suma de tres mil seiscientos noventa y seis millones de pesos el senador victoria jek declara un padre patrimonio superior a los tres mil seiscientos noventa y seis millones de pesos como lo hizo ese señor debería estar nombrado en el banco en como director económico del banco central para que le diga al explique al pueblo dominicano como él hizo esa riqueza tan rápidamente de cuál fue la manera y yo me imagino que que tú tuviste que pagar mínimo mínimo tuviste que pagar si no si no pagaste mil millones de pesos en impuestos tuviste que pagar como por lo menos 500 entonces si yo quisiera que yo exijo como dominicano que tú presente en esa declaración que tú presente cuánto tú le pagaste de impuestos al estado dominicano porque solamente tú dices es como señores miren nosotros vivimos en un narco estado eso no es un secreto para nadie usted va a buscar una una fecha en el en el palacio de los deportes o en el estadio olímpico o en el estadio olímpico nunca hay porque la tienen separada un grupo de empresarios mafiosos y siempre hay un concierto y a veces hasta los conciertos uno en el estadio olímpico y uno en el palacio de los deportes y cuando no en el pabellón de de bolívar que pasa que usted viene y y se aparece en hacienda y te dice bueno yo tuve un concierto con con como vamos a poner por aquí un comentario con miguel ribera con miguel ribera miguel ribera no lo conoce nadie pero miguel ribera vendió toda la boleta toda la boleta a vida y por haber hicieron 100 millones de pesos se aparece el empresario en hacienda paga los impuestos ya ese dinero está obviamente en el en el mercado ya está limpio ya no hay objeción para que ningún banco dominicano te lo acepte inmediatamente ya eso está metido en la banca olvide ese señor que ya ese dinero está en el sistema bancario y eso corre por ahí mismo entonces uno dice cuánto pagó este senador de impuestos para él declara que que tiene un patrimonio de 3.696 millones de pesos con cuánto le entró al tren gubernamental nadie pregunta eso ni con cuánto salió nadie porque esto es un país vuelvo y le digo el doctor lo que para allá dice voy a hacer una auditoría científica bancaria una auditoría científica bancaria para saber por qué personajes como ese señor tienen cinco mil cuatro mil millones de pesos en la mano esto es un abuso esto es un descaro ese señor en los eeuu hace años que tuviera preso celebrando diez años mínimo en una cárcel federal pero aquí obviamente todo el que tiene dinero se roba tres mil cuatro mil millones de pesos paga 500 y se queda con 2500 y nadie lo jode nadie lo molesta porque es un don porque lo primero que viven a viéndole a esa clase de gente son la gente a lo que el producto de su sudor y ese señor le ha robado toda la esperanza a esos ciudadanos pero son los primeros que van a don jefe verde de ya lo saben san juan dice dice por aquí san juan en san juan la plaga que afecta es creada por ellos mismos y causas es claro es verdad este miguel totalmente yo hablé con muchísimo y es verdad hay una conspiración contra el pueblo de san juan de la maguana que tierra que eran bendecida por dios prácticamente por la naturaleza se han convertido en tierras que no dan ni guarapo como dicen por ahí pero todos somos cómplices para hacer desaparecer nuestra querida república dominicana buenos señores no hay tiempo para más tenía un poco de gripe quise hacer el programa de hoy muy buenas noches gracias a todos y recuerden que el día 28 nos vemos en santiago recate democrático estará presentando todos sus dirigentes a nivel nacional al pueblo dominicano es la primera reunión que haremos con nuestro líder a él no le gusta que le digan líder con nuestro compañero roque espaya y obviamente hay que hacerlo bien saludo en mani y a todos los que están sentados desde brooklyn new york josé voy a ir a nueva york vuelve y te digo vamos a hacer una una protesta frente a la oficina de adriano espaya necesitamos tu ayuda para comprar la ficha y llevándolo de aquí de la república dominicana y queremos también que nos ayude a poner los afiches allí en la ciudad de nueva york vamos a llenar washington high que todo el mundo vea que adriano espaya no es la mejor opción para ningún dominicano que se sienta orgulloso de su tierra dominicana gracias josé 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 gracias 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 pasen muy buenas noches y que no 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 Cuando un délico reto de muerte, justa de la que esclavo rompió. En concreto se dice el derecho, que se entraba en la mente y se dice, que se entraba en la mente y se dice, que se entraba en la mente y se dice, que se entraba en la mente y se dice, ¡Llíptima esclava! Y entrecidada, ¡Frenzalzará! En concreto se dice, ¡Llíptima esclava! Con las manchas felices... Gracias por ver el video.